¡Papá! 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 A todos les gustaría escuchar algo del pantón rococó que son mucho bien ¡Papá! ¡Papá! Para esa canción ¡Papá! ¡Papá! Para esa canción necesitamos que nos acompañen con sus palmas, muchachos ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Si vieras cuánto tiempo te dejé ordenar de aterrar No puedo entender cómo es que no te dejo de amar No, no, no Una suerte de arrebatos Que siempre acaban con mi razón Madre marina bien pura Es una dulce terrible adicción ¡Ven vamos! ¡Ven a reina del alma! ¡Ven vamos! ¡Ven a reina del corazón! Yo necesito que eres uno ese cuerpo Yo necesito que eres uno ese alma Quédate aquí entre mis brazos Quédate de nuevo en poder hacerte la ¡Ven vamos! 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 Muchachos